bienvenidos a la experiencia jose cuervo express para aquellos con el itinerario atardecer la experiencia inicia en expo guadalajara donde son asignados dos brazaletes de acuerdo a la categoría del vagón elegido estas categorías son express premium premium plus y la recién estrenada el primero de junio diamante antes del arribo se cuenta con una pequeña barra de snacks con papas pan fruta café y agua los cuales están incluidos en el tour además puedes disfrutar de un pequeño espectáculo de danza antes de iniciar el tour los camiones en los que viajamos estaban muy comunes y equipados con baños pantallas con series películas y música una vez en tu lugar eres recibido con un trago de bienvenida en este caso una espaloma y la explicación de en qué consiste el tour la primera parada es en los campos de agave para disfrutar del desayuno y la demostración de la quima el desayuno consta de tacos varios con opción vegana lo cual se me hace un gran detalle para aquellos que no comen carne así como más bebidas preparadas y agua y después del desayuno inicia la explicación de la quima que es el proceso de cosecha del agave y ellos van a tomar esta herramienta que pueden ver es el machete largo y de esta manera lo van a hacer otra razón por la que hacemos estos cortes es porque en su forma cónica de las pencas ahí se pueden anidar ciertas plagas es común que ahí pongan sus bebecillos y después bajan al corazón y lo cargómez imaginación para ver que esto empieza a asemejarse a un finito de navidad y otra razón por la que hacemos estos cortes es para expresar a la planta con esto ahora sí se van a concentrar todos los nutrientes y las azúcares en el corazón del agave y ya que terminamos este corte ahora sí ya queda lo final que es la cosecha a la cual le llamamos gima la labor que hacen los gimadores se valora mucho actualmente y con toda la tecnología que tenemos hay una máquina en la cual yo pueda pasar mi agave que ya salga nada más la piña o el corazón no existe es por eso que los valoramos muchísimo y así como lo ven pues ellos van a rasurar la siguiente parada en este tour es el recorrido en la destilería más antigua de américa la rojeña que es donde se produce el tequila jose cuervo una vez terminado el proceso de la jima en el recorrido se llevan por todo el proceso desde la extracción de los azúcares cocimiento en los hornos la fermentación en los tanques de acero inoxidable así como la destilación y tracción y el añejamiento las miles de barricas que se apilan en las salas de la rojeña así como una visita especial a la cava reserva de la familia el recorrido finaliza en el bar de margaritas para disfrutar de una tradicional bebida antes de aprovechar tu tiempo libre en el pueblo mágico de tequila donde puedes comer recorrer el pueblo comprar recuerdos o simplemente descansar antes de tu abordo al tren por último y antes de que inicie la parte más emocionante del tour que es el abordo de los vagones hay un espectáculo mexicano de danza folclórica de Jalisco donde se puede apreciar un poco más de la cultura mexicana y seguir disfrutando de las bebidas preparadas con jose cuervo la última parte de este tour es el arribo a los vagones del tren jose cuervo los vagones ya vienen asignados en tu brazalete así que sólo necesitas buscar el número de vagón para poder abordar tu abordo al tren únicamente depende de tu itinerario es decir para el atardecer tu arribo al tren es al final del tour rumbo a guadalajara para el amanecer es al inicio del tour rumbo a tequila el precio de cada experiencia depende del vagón elegido la más económica es la express con un costo de 2100 por persona en nuestras fechas de visita la experiencia más lujosa era la premium plus que nos salió en 2500 por persona pero han estrenado una recientemente que es la diamante con un precio de 2800 esto es la parte más emocionante ya que podrás disfrutar de una vista increíble a los campos de agave a través de tu ventana así como seguir disfrutando de la coctelería y barra premium a bordo así como bocadillos regionales desde tu salida en tequila hasta tu llegada a guadalajara el recorrido es de aproximadamente una hora y media en la que se lleva a cabo el catado educativo de tres tipos de tequila una vez terminado el catado sólo queda disfrutar del paisaje hasta tu llegada este es sin duda el mejor tour que he tomado y aunque el costo de este pueda ser muy elevado vale la pena totalmente cada centavo y es que se cuida cada detalle de tu experiencia desde el momento que llegas hasta el momento que termina la amabilidad del staff es increíble y no es necesario nada sólo llevar muchas ganas de divertirse y disfrutar así que sin duda es una experiencia que no puedes dejar de vivir en el tren que se iba a tequila